Si se comprueba que Milagro Sara le robó plata a los pobres, se comprueba, vos qué dirías? Todo político roba plata, si ella robó nosotros teníamos para comer, como dice Cristina Kirchner, robó a los pobres, robó al país, pero la gente pobre tenía para comer, hoy en el día no tenemos, tenemos que laburar día a día para poder tener.